Si la ocasión se presentara al fin, estoy segura, nada cambiaría. Yo sé que es mentira, sé bien que es mentira, como lo hiciste ayer y como siempre lo harás. Sinceramente quisiera creerlo, pero no existe ni la verdad. Yo sé que es mentira, sé bien que es mentira, como lo hiciste ayer y como siempre lo harás. No, 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 no. Yo sé que es mentira, sé bien que es mentira, como lo hiciste ayer y como siempre lo harás. Por volver en el pasado, mi amor, dejaré mi amor, si es tu amor. Gracias por ver el video.